Ahora le tocó el turno a la hermana, a la hermana de quién, del doctorcito, de Nastra, de Ramón Tolentino, de Alopoque, no, le tocó el turno a la hermana de Luis, quien habló ante la prensa En el pasillo del salón o del palacio de justicia, donde se lleva a cabo el juicio del siglo Hay que decir la verdad, ni siquiera los juicios de Operación Calamar, Operación Antipulpo, Operación Caracol, Operación Coral, Operación Medusa Ninguno de esos juicios ha dejado más tráfico que el juicio a este mozalbete Wesley Vincent Carmona, alias Doctorcito, a.k.a. also known as Doctorcito Quien, lo voy a decir, a simple vista usted ve como que, bueno, este muchacho, por andar en mala juntiña Miren como se dejó arrastrar por estos amigos Pero cuando usted se detiene a escuchar cada uno de los relatos y los nuevos datos que salen a relucir Cual si se tratase de uno de esos típicos giros de las novelas policiacas de J.K. Chesterton Ya sea el personaje del Padre Brown, ya sea Mr. Pond, ya sea Horn Fisher Un giro ¿Qué giro en el giro? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete giros Entonces, esta muchacha, hermana de Luis, habla Y quiero que ustedes escuchen el testimonio de ella Daría la impresión de que si usted le escucha al vuelo y asume su versión, diría El caso está resuelto No hay que J.P. más con esto Y sin embargo, tengo para decirle que no Que es todo lo contrario Porque lo que ella revela ahí Trae consigo a su vez una nueva interrogante que le da un giro Oh, sí, sí, otro giro a este caso Pero primero, escuchemos el testimonio de ella Aquí todo el mundo sabe lo que se está manejando atrás de la cámara Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando Yo soy consciente de lo que cometimos allí y Luis, que fue un robo Pero no pueden acusar de una muerte que uno no sabe Si uno hubiera tenido conocimiento de esa muerte, uno no se hubiera entregado Y todo el mundo está claro que la familia de esa muerte es familia mía Si yo hubiera tenido conocimiento de esa muerte Siempre, el último robo que se dio con el doctorcito fue el mejor amigo de él a Jiménez Que se le quitó un millón de pesos donde él te lo publicó Él no puede venir y que es que él es más santo ahora Porque él estaba consciente de todo lo que se hacía Y no el primer robo Permiso Y no el primer robo No el primer robo Daniel, el tazista, también es consciente de todo lo que se hacía Lo que ustedes escucharon ahí haciendo contexto Es el testimonio del abogado del hermano El primer dato que ella revela es que el abogado al hermano se lo está pagando supuestamente el doctor Nastra Y en esa misma línea, la muchacha que no se ve muy sofisticada en su retórica Plantea un argumento sólido Ella dice, a raíz de que el doctor Nastra le está pagando el abogado Le está pagando el abogado a Luis Se está permitiendo a su vez reconstruir la narrativa Ustedes ven que ella ahí no dijo nada de lo siguiente Que Luis cambió de abogado Pero Luis dijo, y aquí tenemos la primera contradicción Claro, llegamos a esa contradicción de la mano de la reflexión del lugar Luis dijo, oigan esto Luis plantea que él tuvo que cambiar de abogado Porque su abogado inicial se rehusaba a defender la línea De que tenían que aparecer los videos En donde se evidenciaba que se dio un tiroteo Y que por lo tanto posiblemente la bala que le cegó la vida a Jocho Fernández Vino por parte del seguridad de la discoteca Pero cuando yo veo ahora que ella plantea esto De ese abogado Yo le preguntaría a ella Querida Ese abogado que tú me estás mostrando en esa nota de voz Que le está indicando a Luis lo que él tiene que decir ¿Cuál abogado es ese? ¿De casualidad no es acaso el primer abogado? No, más no el que está ahora ¿Y sabes por qué te pregunto esto, querida? Oh, porque qué casualidad que él me habla a mí De que él tuvo que cambiar de abogado Y ahora surge una nota de voz en donde hay un abogado Que le está sugiriendo a él una narrativa En la cual se exime totalmente al doctorcito Pero que como ya tú misma estás diciendo Que lo dice más adelante Que se está pagando Se está pagando para que se desaparezcan los videos Porque en los videos se muestra al doctorcito Pues entonces yo lo que pienso en todo esto Es que ese abogado Chocaba con la versión que el propio Luis quería establecer Que es la versión de los videos Entonces el abogado está más interesado En que no se muestre video alguno Porque si ese abogado le está pagando al doctor Nastra A él no le interesa que se muestre un video En donde sale el doctorcito Porque la ausencia de video es compatible Con lo que él le está pidiendo A Luis en esa nota de voz Di que tú, que tú estabas en tu casa Y que Chiquito te llamó Y que cuando él te llamó Coincidieron con doctorcito en esa discoteca Para que lo que quede sea Que los tres no andaban juntos Pero qué pasa con un video entonces Donde se ven los tres Ah, ese video choca Con la versión que Luis quiere establecer De que hubo un tiroteo Y de que tienen que aparecer los videos Para que se demuestre que en efecto El seguridad disparó Pero tu abogado Al menos el de entrada El que cambiaste Que quería más brindar la otra narrativa No le interesa que ese video aparezca Pero no por el tiroteo Sino porque en esos videos Se puede ver a doctorcito andando con ustedes Entonces eso es lo primero Ahí es donde de entrada Pues lo que ella plantea Queriendo salvar a su hermano Choca con lo que él dice Ahora bien Ahí está La nota de voz Que ella tiene Que uno puede imaginar Puede suponer Puede asumir Que se la mandó El propio hermano Pero ella también habla De algo que curiosamente La familia de Joshua No ha querido Dejar claro De forma explícita La susodicha La supuesta La presumible Injerencia De la familia Del doctorcito Como dice ella Atento a que tienen dinero Atento a que tienen poder Bueno Yo estoy Basando esta parte Del análisis En lo que ella está diciendo Y estoy planteando Curiosamente La familia de Joshua Incluso sus abogados No han sido Tan explícitos Debió ser Al revés Debió ser De entrada La familia de Joshua La que estuviese hablando De doctor Nastra De fulano De un alofoque Etcétera Pero casualmente No es así Eso a mí en particular Me causa ruido En algún punto Quizás sabremos El porqué De esa disonancia Pero Me causa ruido Ahora bien Tenemos tres testimonios El de chiquito El de Luis Y el de la hermana de Luis Y curiosamente Los tres testimonios Tienen cosas entre sí En las que discrepan Que yo planteé La diferencia En el testimonio De Luis Y en el de chiquito Y ahora me tocó Lo de la hermana La hermana Que En lo que plantea De ese tema Pues Deja La propia versión De su hermano Ligeramente Mal parada Con ese asunto De esa nota de voz Que ella revela En donde El abogado Le está dando Instrucciones A Luis De lo que tiene Que decir En todo caso Es evidente Que Luis No se adhirió A esa versión Porque en ningún No se adhirió Salió Diciendo Que Que Chiquito Lo llamó A él Y que él Fue a la discoteca Pero además Pero además Señores Esa versión No es creíble Ustedes vieron Un video Que salió En donde Se dejaba ver La pinta Con la que salía Luis a atracar O sea Si a una Si a la puerta De una discoteca Se presenta Un personaje Con semejante look Solamente Un oligofrénico Actuando De seguridad Lo dejaría Entrar Oiga bien Chiquito Hay que decir Que tiene un aspecto Un poco más sofisticado Pero eso se fue En el juicio Habría que ver Si cuando él salía A sus cosas No andaba Con otra vestimenta Hay un código En esa vestimenta Cuando por ejemplo Usted vea Una persona Si le toca Esa experiencia Ojalá y que no Pero si usted ve Que le apunta A una persona Que lo está saltando Y curiosamente Usted se percata De que Ese joven Que lo está Asaltando Tiene Los antebrazos Cubiertos Hasta arriba Quiero que sepa Que esa persona Salió con la resolución Con la decisión De aniquilar A todo aquel Que haga resistencia O sea Salió con la intención De disparar En caso de ser necesario Porque la función De tener El antebrazo Totalmente cubierto Es básicamente Para que Cuando se le haga La prueba De parafina No se le encuentren Residuos De pólvora En su cuerpo Porque cuando Él disparó El residuo Cayó En ese manto Que le cubría El antebrazo Conozca ese código Entonces Por eso es importante Que se haga Un check in Y si es posible Determinar En efecto Si tanto Luis Como Chiquito No se Si eso es posible A estas alturas De juego No se Si de tener El video El ministerio Público Puede precisar Eso Porque si está El video Y se logra identificar Que tanto Luis Como Chiquito O Chiquito O si solo Luis Tenían un guante Con esto aquí Cubierto Ya no hay más Nada que buscar Se puede decir Ellos salieron Con la determinación Para disparar Hubo disparos Ergo Fueron ellos Oigan que simple O sea Una Una vestimenta Nos puede poner En alerta Sobre La resolución La determinación Que tomaron ellos Esa noche Por igual Lo comparto Para que Repito Si le toca La amarga experiencia De verse En un asalto Y usted logra ver Que tienen El antebrazo Cubierto No ponga Resistencia Coopere tanto Como se pueda Y salga de eso Rápido Porque esa persona Que le encañonó Salió con la resolución De tirar Y de tirar Dios no lo quiera Como se dice por ahí Aniquilar Entonces Señores Este testimonio De De la Hermana Ella también Involucra Categóricamente Al doctor Y lo pone Como el autor Intelectual Del tema Otra voz Más Que a pesar De las discrepancias Coincide En esta faceta En este rol El de autor El de autor Intelectual Del muchacho En cuestión Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes Sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos Habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse A aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829 741 3061 Para que Arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes Sociales Con la mejor Calidad Audiovisual Posible La que Resorte Media Pone a tu Disposición Con el presupuesto Más Asequible Del mercado Pone a tu Pone a tu Pone a tu Pone a tu Pone a tu